Hola a todos y todas. La Dirección de Asuntos Estudiantiles, a través de su Unidad de Inclusión y la Dirección de Equidad y Género de la UOH, les invita a conocer los principales resultados del estudio de discapacidad de las primeras generaciones UOH con enfoque de género. Desde su creación en el año 2017, la UOH, a través de su Dirección de Asuntos Estudiantiles y su Unidad de Inclusión, ha contado con apoyos que atienden a la diversidad de sus estudiantes, especialmente en aquellos y aquellas que presentan una situación de discapacidad. En este caso, de los y las estudiantes UOH en situación de discapacidad, el 64% en la matrícula total al 2019 son mujeres, por lo que la realización de todo diagnóstico o dispositivo de apoyo implica una perspectiva de género a considerar. Por esta razón, surgió la necesidad de contar con más información respecto de la experiencia universitaria de los y las estudiantes en situación de discapacidad, acerca de su percepción ante todo tipo de discriminación dentro de la UOH, por lo que en el segundo semestre del 2019 se realizó el estudio. Universo y Grupo Consultado 25 estudiantes son identificados en situación de discapacidad en la UOH. 14 de ellos participaron de forma voluntaria, representando el 56%. En relación a la distribución de hombres y mujeres, del Universo, el 64% correspondió a mujeres y el 36% fueron hombres. Del Grupo Consultado, el 79% fueron mujeres y el 21% hombres. Las escuelas que participaron fueron Agronomía y Veterinaria, Salud, Educación y Ciencias Sociales. Resultados Un 80% cree que el tutor o tutora ha sido importante en la orientación y apoyo en aspectos académicos. Por otra parte, el 50% de los y las estudiantes señala que la institución cuenta con la infraestructura necesaria para su formación académica. Un 57% de los y las estudiantes señala que la institución cuenta con los servicios tecnológicos necesarios para su aprendizaje. Un 50% de los y las estudiantes señala que cuenta con el acceso necesario a la información académica. Y un 64% de los y las estudiantes señala que ha recibido adecuaciones académicas según sus necesidades. El 100% de los y las estudiantes que participaron de estos grupos focales señalaron no sentirse discriminados por ningún miembro de la comunidad universitaria, por ningún motivo, ya sea su situación de discapacidad, de género u otras razones. Finalmente, en cuanto a la relación con la universidad, la mayoría de los y las estudiantes señalaron que la institución es un espacio acogedor, familiar y cercano en el que se sienten cómodos y cómodas para desarrollar su vida estudiantil. Desafíos. Construir en conjunto una universidad más inclusiva con la ayuda de estudiantes, docentes, funcionarios y funcionarias que contenga una conciencia y una actitud que refleje que como comunidad UOH valoramos la diversidad en las otras personas. Si te interesa acceder al estudio, lo puedes descargar en el siguiente link. Gracias. Gracias.